Información, ante las próximas elecciones de octubre en Brasil, organizaciones sociales protestaron afuera del conglomerado mediático Red Globo para denunciar sus ataques contra la democracia del país. Durante la dictadura militar, los medios hegemónicos se refirieron a los militantes como terroristas. Hoy los denominan vándalos. Organizaciones sociales de Brasil repudiaron la criminalización de las protestas por parte del monopolio mediático Red Globo. Principalmente con Red Globo es que están condenando, formando opinión errada en las personas, engañando al pueblo, porque nosotros que estamos en la calle para luchar, reivindicar y manifestarnos, estamos luchando por nuestros derechos. Los manifestantes fueron hasta la puerta del canal, donde recordaron la evasión de impuestos y otros atentados de la corporación contra la democracia. Cuando el golpe militar estaba con su mayor fuerza, nació Globo, a través de una concesión, y se fortaleció en los subsuelos de la dictadura. Toda la historia de Globo es de encubrimiento, de manipulación política, como en 1982, que hubo un intento de fraude acá en Río de Janeiro, y Globo tuvo un papel importante. A poco de las elecciones, el monopolio que ya reconoció complicidad con la dictadura militar, es el principal encargado de llevar información sobre los candidatos al 98% del territorio brasileño. El sistema está monopolizado, existen grandes redes al servicio del capital nacional e internacional. La red o Globo, en los procesos electorales, ha manipulado en casi todas las elecciones. Es necesario democratizar la comunicación para favorecer la democracia política en nuestro país. El Fórum Nacional por la Democratización de la Comunicación creó un sitio para exponer el posicionamiento de los candidatos con respecto a un proyecto de ley de medios democráticos. Vamos a presentar a todas las candidaturas este año, a presidencia, a los gobiernos de Estado, senadores y diputados federales, para ver quién apoya la plataforma política con propuestas concretas para la democratización de los medios en Brasil. En estas elecciones, solo unos pocos candidatos manifiestan su oposición a un sistema de comunicación que atenta contra la democracia. Para la sociedad, el fin de los monopolios es imprescindible. Ignacio Lemus, Telesur, Río de la Cámara.